Vale, quiero hablaros de una nueva actualización de mi servidor de persecuciones de Police and Readers y bueno, estamos aquí en mi Discord, un youtubera, y tenéis abajo un enlace de invitación y bueno, no me quiero alargar, simplemente quiero hacer este vídeo ni siquiera lo voy a pasar por edición o sea, tal como estoy grabando, lo voy a subir, no va a pasar por edición ni nada, no va a haber nada de edición y bueno, lo que quiero deciros es que, a ver, bueno, las reglas o las las están también aquí en inglés están en inglés las reglas y todo eso, por lo que quieran jugar y sea en inglés, bueno los cambios que he hecho es que, por ejemplo, he hecho tres modos, o sea, tengo ahora mismo un preset de tres servidores para abrir un servidor de persecución de tres maneras por ejemplo, el CB1 es la pista de Aiko Kufuto, que es la que estamos jugando actualmente con los coches, el Alfa Romeo de la Guardia Civil y la Ford Transit de la Guardia Civil y coches originales de Kunos, que normalmente elijo, normalmente jugamos con el Abarth, el Fiat 500 y podemos usar, sí, podemos usar coches que tengan esos mismos caballos, que bueno, últimamente lo que más hacemos es todos somos policías porque en Daiko Kufuto como máximo son diez slots, diez pits, o sea, diez máximos coches en pista y como máximo, eso hacemos todos policías y solo uno es Kaku, de momento jugamos así y bueno, que está primitivo en otro sentido, es un circuito jamonero, así que conducimos por la izquierda pero bueno, como estamos entre amigos de momento, elegimos conducir por la derecha luego, el server 2 va a estar dedicado a lo mismo, la pista de Aiko Kufuto pero hay tres coches policías que hay que descargar, hay tres coches policías nuevos que estos sí tienen sirenas funcionales y más coches originales de Kunos que elegiremos uno o varios que tengan más o menos los mismos caballos de esas cosas para que vaya todo más o menos equilibrado y en un futuro, como en el momento no somos muchos, no creo que en el caso que seamos 500.000 la pista ya sería en el tajo, los tres mismos coches policías que sería lo único que hay que descargar solo la pista, los tres coches policías que ya tendréis descargados anteriormente porque son del server 2 y necesitáis el DLC de coches japoneses y bueno, y los coches originales de juego y lo mismo, se puede ir en ambos sentidos, hay que borrar la carpeta IA o AI, se llama AI dentro de la pista del tajo, o sea, en la carpeta es otra cosa, content, coches, no, digo, sí, pista y dentro de pista del tajo habrá, creo que son cinco pistas y en cada una habrá una carpeta AI pues se la llamáis AI off, por ejemplo y bueno, que hay que conducir por la derecha porque es una carretera española para hacerlo real y todo eso vale, pues sería si os metéis en el disco, pues tenéis aquí lo que hace falta para descargar los coches y todo eso, que son pocos, antes mire que mi timo tomemos, pero digo, mira, mejor descargar solo unos poquitas cosas y se acabó y así está mucho mejor y si tenéis content manager, podéis unirse de aquí mismo, si tenéis content manager y aquí una foto, bueno, aquí tengo el servidor abierto police and races, modo 2 porque hemos dicho que hay tres servidores pues este es police and races, mode, servidor 2 y bueno, persecución y aquí el disco para que puede entrar y tenemos, bueno, pues aquí tenemos el, hemos puesto un R8 el aventador de policía el corte 58 Italia el tocho, el que tiene las ruedas buenas F40 estaje Huracán y aquí unos cuantos coches y luego, estos dos últimos así de policía para que haya unos cuantos polis y nada, aquí el aventador, por ejemplo que este es de los más tochos 778 caballos y el demás pues tiene este 540 610 640 eh, 592 más o menos algún ladrón se podrá escapar otro no el Juaira tiene 740 este si puedes entrar rápido al servidor pues bueno, te puedes elegir el Juaira y tienes pues que puedes librarte más o menos vale pues voy a entrar para que veáis el servidor y todo eso vale, primero tengo que hacer una cosa aquí en el OBS que es esto, juegos en general y ahora cuando yo diga de entrar al servidor lo cargará todo y ya aparecerá en la pantalla que espero que no tenéis que grabarlo nuevo porque ha salido mal que lo quiero grabar todo de una tirada y no quiero meterme en edición vamos a esperar a que cargue que espero que el audio de AM estas cargas se me oiga a mi bien eso espero vamos a ver cargar los coches 8 coche número 8 coche número 9 y coche número 10 perfecto bueno hemos entrado al servidor ahí va el pienso pin que hay nada más atrás tío esto es increíble bueno no me quiero entrar a tener bueno aquí pongo cargamos y bueno aquí sería el servidor eso ponemos las luces miramos hacia atrás y para que lo veáis bueno pongo el F7 que se va a ver mejor nada ahí para verlo mejor para que se vea ahí por lo que entremos pues podemos usar los coches de la guardia civil que no tiene sirenas funcionales este sí por ejemplo le damos al R1 donde tengo yo la sirena y y luego las luces a ver vamos a sincronizar no ahora sí uuuu bueno pues se quedan sincronizados aquí damos las luces bueno creo que ya no se pueden quitar una vez puesta ya no se pueden quitar o sí 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 se pueden quitar luces normales las luces de de la sirena luego volvemos a quitar las luces normales y quitamos sirena y con eso ya he estado en modo modo vamos sin patria sin nada bueno pues si os animáis pues eso voy a tener mirada mejor al píjito pues eso que podría entrar al servidor que este será el nombre que tendrá policia en razes modo será policia en razes mode el servidor 1 2 o 3 el 3 va a ser que en un momento somos pocos y será 1 o 2 y si veis el servidor que está abierto os lo añadí a favoritos y ya podría entrar os añadí favoritos y ya está finiquitado puede que alguna vez cambie porque no uso tantos servidores puede que encontré que haya abierto algo de drift o lo que sea y queda anulado pero vamos cuando veáis este pues podéis entrar os leéis bien las reglas entramos a jugar y ya está y eso sería usamos las sirenas que sería lo suyo es lo que mola con los otros que hablo con el discón le gusta más el de la web porque dice que son coches que no corren tanto y en este circuito va algo mejor que yo lo entiendo pero vamos que con las sirenas mola mucho más y al que sigamos pues se pone más nervioso que es lo que mola bueno pues eso sería todo ya nos vemos en el siguiente vídeo que no sé si lo que sobre quisiera hacer algún directo a ver si puede funcionar un directo jugando porque mira que la tarde que hacemos con los muchachos de discos de fucking funny que voy a dejar también su discos en la descripción por si queréis también ingresar en su discos es con los que me reúno y siempre jugamos nos pasamos unas tardes de puta madre y si queréis unirse pues unir que para eso es gratis y nada y nos vamos a pasar unas tardes bien guapas os lo garantizo bueno pues es todo no me enrollo más y venga va que sé que os gusta la doy por última vez es la puta puya venga hasta luego señores chau